El Papa ha eliminado el secreto pontificio ante las denuncias, los procesos y las sentencias concernientes a los delitos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables, según se reconoce en una ordenanza que limita la confidencialidad de las causas relacionadas con la pederastia. La instancia ya está vigente y se extiende a todas las investigaciones realizadas por el Vaticano y por la diócesis que tengan como objeto todo hecho relacionado con el encubrimiento o la posesión de pornografía infantil. Con la nueva disposición, la información deberá ser requerida a través de un rogatorio internacional, mientras que los documentos vinculados a curias diocesanas, las autoridades judiciales tendrán que dirigirse directamente al obispo correspondiente.